Los chicos, gracias a haber obtenido el primer puesto en la instancia regional de la Olimpiada Nacional de Robótica, viajan el día 6 y 7 de septiembre, tienen que estar en Salta para la instancia nacional. Estamos trabajando en eso arduamente. Son alumnos de cuarto y de quinto año de la escuela. Alumnos que se han autoconvocado para trabajar en esto de robótica, no es un espacio curricular de la escuela. La escuela es una escuela mecánica, así que es más que autoconvocado y con voluntad de los chicos y de profes que lo acompañan. Como escuela siempre queremos que los chicos vayan, pero a veces los medios económicos, los trámites, porque a veces las instancias están muy cercanas unas de otras y las autorizaciones y todos los trámites son lerdos. Pero bueno, este año tuvimos un aporte importante desde el municipio que nos está costeando prácticamente todo el viaje. El hospedaje también costó, pero bueno, los papás de los chicos, así como sus voluntades son mágicas, también la de los papás que nos han ayudado un montón para poder hacer el viaje ahora. Más allá de que después entre todos podamos juntar el dinero para reponérselos, partimos desde ya con todo solucionado gracias a los papás, al municipio y a los profes que los acompañan, que ellos están poniendo de su bolsillo también para acompañarlos. Esto es un proyecto que venimos trabajando desde el año anterior, que empezamos a implementar la idea de ambientes aislados, donde se facilita la producción de lo que sería plantación en cualquier parte del mundo, es la idea. Este año nosotros participamos en la WRO con un proyecto de hidroponía formado por Ciclos, donde se va controlando la cantidad de agua que se le va administrando y permitiéndonos tener cierto tipo de control autónomo sobre las plantas y su crecimiento, permitiéndonos una mayor producción. En este caso, nosotros para la competencia nacional vamos a presentar una idea que es una combinación entre dos proyectos que venimos trabajando, el del año pasado y este, que es ambientes aislados y ambientes controlados, donde se implementa un invernadero totalmente aislado y autónomo, en el cual se va a tratar de reducir la mayor cantidad de recursos y costos. Y por otro lado tenemos el sistema de hidroponía, donde se va a tratar de producir otro tipo de plantas, otro tipo de control sobre distintos tipos de vegetación que se vaya a tener en cuenta a la hora del trabajo. Este idea principalmente está pensada para cualquier persona que tenga la fascinación por las plantas o trabaje en este sector y tenga la necesidad de poder cosechar en cualquier lugar del año, en practicar la agricultura en cualquier lugar del mundo, tratando de que se pueda, por ejemplo, conseguir lo que sería Malta, acá en San Rafael, en una zona que es muy árida de por sí, tratando de conseguir distintos tipos de plantas que en una región en específico no podrían encontrarse o en una estación específica del año no podrían conseguirse. Nosotros hemos distribuido bastante bien lo que es el proyecto, ya que cada uno se especializa en distintas cosas. Por ejemplo, Hamil Hassi, que es el cabecilla, digamos, del proyecto, se especializa más en lo que es programación y circuito. Brian Bergerat también hace mucho lo que es circuito y me ayuda mucho con la estructura. Anto se especializa también en lo que es estructura, diseño, en lo que es programación para la cortadora láser, para el MDF, y sinceramente nos ayuda mucho con lo que es también lo que es carpeta, folletos, todas esas cositas. Cuesta por ahí ponernos por el tema que hay que también cumplir con la escuela, no podemos dedicarnos solamente a esto, ya que hay otras obligaciones también. Este grupo, digamos, viene ya hace un par de años con un profe que, bueno, se ha jubilado hace poco. Él empezó todo lo que era competencia de robótica con sumos, seguidores de línea, todas esas cositas. Con los tiempos nos cuesta por ahí un poco porque, bueno, una escuela de la turno, obviamente, y tenemos que ocupar tiempo en la escuela. Por ejemplo, esta semana no estamos asistiendo a clases, en lo posible sí, o estamos cumpliendo con los trabajos, pero no estamos en horas de clase para poder competir, digamos, para poder cumplir con el proyecto.